Andrés Manuel López Obrador acompañó a Delfina Gómez a uno de sus mítines y en una cartulina apareció un mensaje innovador que llamó la atención de propios y extraños decía, no vengo por mi refresco ni por mi torta, vengo por mis huevos otra decía, ni PRI ni PAN, gobierno popular dos mensajes, ustedes pueden escoger el que quieran también apareció una narcomanta y ese es el contexto de todo esto tres mensajes, una supuesta narcomanta que también podríamos decir gobierno manta y otros dos del pueblo si la narcomanta es un mensaje para Andrés Manuel López Obrador también estos otros dos son un mensaje para Andrés Manuel López Obrador en el que los mexicanos le decimos que no se rinda que no nos deje, que necesitamos la punta de la lanza lista y afilada para conquistar la democracia de México que ha vivido una dictadura durante décadas y que se ha acentuado durante los últimos años con una guerra contra, una supuesta guerra contra el narcotráfico que benefició a algunos narcotraficantes y perjudicó a otros lo cual provocó la guerra entre las bandas del narcotráfico el presidente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante sus seguidores reunidos en colonias populares a impulsar becas para jóvenes y programas de capacitación para el empleo así como a reorientar la lucha contra el narcotráfico y el papel del ejército en ese combate me parece que también debería de poner mucha atención en las primarias y secundarias en fortalecer la vida social de los jóvenes mediante la convivencia sana y pacífica y no mediante la competencia que simplemente genera rivalidades uno de los compromisos sería entregar dijo Andrés Manuel López Obrador una beca de 2.400 pesos mensuales a los 3.000 jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar la universidad y la preparatoria así como instaurar un programa de becas para capacitación en pequeñas y medianas empresas igual por 2.400 pesos mensuales el segundo es que en diciembre de 2018 cuando triunfe el movimiento de Morena se firmará un acuerdo con el gobierno del Estado de México y el federal para ayudar a los jóvenes de todo el país en caso de que gane Delfina Gómez los comicios mexiquenses de este 4 de junio y Morena en 2018 luego al hablar sobre los 210.000 asesinatos y el millón de víctimas que ha dejado como saldo los 10 años de la guerra contra el narcotráfico y Enrique Peña Nieto continúa con la misma estrategia con la misma estrategia sin ver los daños terrible el PRI y el PAN el político tabasqueño indicó que en 2018 se va a respetar a las fuerzas armadas dice que los soldados son pueblo organizado el compromiso del comandante supremo del nuevo gobierno democrático será que ni el ejército ni la marina se dediquen a reprimir al pueblo de México añadió López Obrador celebró hacer campaña con la candidata mexicana Delfina Gómez en las colonias populares en una cartulina como mencioné antes un hombre mostró no vengo por mi refresco ni por mi torta vengo por mis huevos otra decía ni PRI ni PAN gobierno popular y ojalá ojalá que así sea un gobierno popular tenemos que acercarnos al pueblo a los ciudadanos a nuestro movimiento le interesa la democracia el gobierno del pueblo el poder del pueblo indicó el líder de Morena ¿cuál es el principal problema de México? preguntó el tabasqueño a los presentes quienes contestaron el PRI pero López Obrador consideró que es la corrupción hay pobreza desempleo inseguridad y violencia por la corrupción no se trata de aminorarla reducirla mantenerla a raya sino desterrarla añadió dice Andrés Manuel López Obrador que la corrupción concuerdo con él pero el PRI es sinónimo de corrupción definitivamente por eso la gente de inmediato dijo el PRI porque el PRI es la madre de todos los males el PRI es la caja de Pandora la madre de todas las rameras por eso la gente dijo el PRI luego resaltó que el 99% de los mexicanos no sabe que el presupuesto federal anual es de 5 billones de pesos que si se dividieran entre los 23 millones de familias que hay en el país tocaría 13 mil pesos mensuales por familia y en verdad en verdad que la gente no sabe eso que ese es el presupuesto federal anual si se repartiera le tocaría más o menos de 12 mil 13 mil pesos por familia y mira que hay familias que viven con 3 mil 4 mil pesos al mes 13 mil pesos serían una bendición para esas familias lo que pagamos de impuestos no es lo que recibimos en beneficios es tan alto es tan alto el grado de impuestos de lo que pagan los mexicanos que deberían tener la mejor salud la mejor educación del mundo la mejor política etcétera 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 poco menos de un año menos 20% de un golpe ¿cuánto es el ingreso de una familia de la cañada trabajando todos los miembros de la familia? preguntó Andrés Manuel López Obrador son 5 mil pesos mensuales y los 8 mil que faltan es por corrupción también reiteró que de esos 5 billones de políticos corruptos se roban el 10% es decir 500 mil millones de pesos es una tragedia el robo que se ha hecho a México con estos políticos del PRI y del PAN pero al parecer ha llegado la hora ha llegado la hora RH Noticias